A primera hora del día y en medio de un fuerte despliegue policial encabezado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, a raíz de las manifestaciones convocadas a favor y en contra, el expresidente Álvaro Uribe ingresó a la Corte Suprema de Justicia para una indagatoria por un proceso abierto en su contra por presunto fraude procesal y soborno de testigos, un caso que lo ha puesto contra las cuerdas. Uribe, que es senador desde 2014 por el Partido Centro Democrático, llegó 15 minutos antes de la hora prevista para la diligencia, que tiene carácter privado, acompañado de dos de sus abogados e ingresó al Palacio de Justicia en el centro de Bogotá sin dar declaraciones a la prensa. Sin embargo, el exmandatario aseguró ayer que nunca se imaginó que la defensa del honor en su amor a Colombia de frente y con respeto a los ciudadanos, de acuerdo con la Constitución, le creara estas dificultades judiciales. A la diligencia también llegó el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, también del Centro Democrático, acusado igualmente de participar en el presunto soborno y fraude procesal. De esta forma, Uribe es el primer expresidente que responde a un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia.